Sé que en momentos has sentido soledad Sin saber qué hacer o a dónde ir Necesitas un abrazo, necesitas un te amo Sé que en momentos te han caído lágrimas Has olvidado que yo estoy aquí Ven a mí Escúchame Ven a mí, yo te abrazaré Y te dormirás Como un niño entre mis brazos Yo te guiaré como una pluma Por el viento del que cobijaré Como bolluelo entre mis alas Sé que en momentos Te han caído lágrimas Has olvidado que yo estoy aquí Ven a mí Escúchame Ven a mí, yo te abrazaré Y te dormirás Como un niño entre mis brazos Yo te guiaré como una pluma Por el viento del que cobijaré Por el viento del que cobijaré Por el viento del que cobijaré Como bolluelo entre mis alas Ven a mí, yo te abrazaré Como un niño entre mis alas Yo te guiaré como un niño entre mis brazos Yo te guiaré como un niño entre mis brazos Yo te guiaré como una pluma Por el viento del que cobijaré Como un niño entre mis alas Como un niño entre mis alas Ven a mí, yo te guiaré como un niño entre mis alas Y yo te guiaré como un niño entre mis alas Y yo te guiaré como un niño entre mis alas Y yo te guiaré como un niño entre mis alas